Se está organizando aquí en este predio donde la gente se va a ir ubicando a medida que vayan llegando los peregrinos y eso va a ser a partir de las 12 de la noche de mañana, que se llama sábado. Y aquí adelante del altar, mirando desde el altar hacia la gente, a mano derecha están las autoridades y los invitados y a mano izquierda todos los sacerdotes que participen de la misa de beatificación. ¿Qué partes tiene el escenario? ¿Cómo va a estar distribuido? Aquí en esta primera esplanada es donde los obispos van a estar ubicados y el altar mayor que es en la parte superior, donde ahí no entran muchos, porque tiene que ser algo ágil. Aquí es para que simplemente estén ubicados y sentados. Bien. Detrás de esa luna verde que se ve allá al fondo, ¿qué hay? Bueno, detrás de esa cortina verde está el tapiz que en un momento de la celebración, luego de que se pronuncie la oración de beatificación, es allí donde comienza a descubrirse y ahí entonces lo celebrativo del acontecimiento que estamos viviendo estalla, porque ese es el momento central. Bien. O sea, cuando se descubre esa luna y se ve la imagen del cubro broochero, eso significa que ya está beatificado, que se le puede rendir culto. Exacto. Incluso ahí es un momento oportuno para pedir una gracia especial. Ah, bien. No hace falta que la gracia que se pida, o mejor dicho, a la gente que esté aquí, sino a todo el que esté viendo o escuchando. Bien, bien. Veo también que hay una cruz muy grande. Sí, aquí a este costado derecho del altar, una cruz significativa que es justamente para que se vea de lejos. Bien. El altar también va a tener, lo que pasa es que ahora no está todavía armado. Bien. De a poco entonces va tomando forma. Sí, va tomando forma. La fiesta ya ha empezado. La misa de beatificación, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente? Todo depende de la agilidad, digamos, de la Eucaristía, porque tiene momentos donde no hay forma de quitarlo. Entonces, si una misa normal suele durar unos 50, una hora, esta puede durar una hora y media a dos.